Con el objetivo de mantener óptimas condiciones las instalaciones del Ayuntamiento de Ocoyucan y la Plaza Comunitaria, la Dirección de Servicios Públicos realiza constantemente los trabajos de poda y pinta de señaléticas para embellecer al municipio. César Cabrera Cruz, director de Servicios Públicos, destacó que el compromiso de su equipo es continuar trabajando en la mejora y mantenimiento de las principales calles y espacios públicos del municipio de Ocoyucan, a fin de proporcionar un lugar agradable a los habitantes, quienes a raíz de estas acciones podrán disfrutar de un entorno más limpio y atractivo. El gobierno del municipio impulsa el mantenimiento preventivo que consiste en la limpieza y deshierve y poda en las diferentes juntas auxiliares, tomando en cuenta las escuelas, informó para STB Catalina Palacios.